Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción Porque me haces flotar con tu amor Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor Somos familia Pensé que Santiago estaba con vos No, para nada Estuvo acá en casa Pero... se fue Sí, lo crucé ¿Cuándo? Hace un rato cuando venía para acá Venía en el auto ¿Te dijo a dónde iba? No, sí, le grité, le chiflé Pero ni me escuchaba, no me vio Venía charlando con alguien ¿Con quién? No sé, era una mina Pero no sé, no lo vi bien, así de refirón ¿Con una mujer? Hola, ¿qué tal? ¿Fla? ¿Qué haces? ¿Qué tal, Francisco? Bien, re bien Te quería contar que estamos retomando La relación que teníamos antes con Max Así que estábamos reunadas Nos llevamos bien como antes Bueno, me alegro No, no te alegrás parece ¿Qué te pasa? ¿Tenés esa cara que...? No, me alegro Lo que pasa es que lo tuyo en mi vida Viene con combo, ¿eh? ¿Qué hice, boludo? Pasó la loca de tu mujer No, Agustina no es mi mujer Ya te lo dije No, entonces no sé No sé cómo llamarla ¿Qué hizo? A ver Nada, no hizo nada Pero qué tiene que venir a hacer acá Si hay miles de bares en la ciudad Bueno, tal vez vino a limar las perezas Que tenía con vos Y no sé, tal vez busca la armonía Ah, sí, yo soy Madonna Por favor Escuchame una cosa Ayer cuando llegó Agustina Nosotros estábamos en un momento interesante, ¿no? Sí, vos sos loco ¿Cómo te vas a esconder ahí abajo? No ese es el momento interesante a que me refiero Ah Ajá Sí, me acordé, me acordé ¿Qué hubiese pasado si no llegaba? Me hubiese cometido un error yo, eso Vos no pensás eso No te acerques igual No te acerques Buenas Sí Permiso La señora Flavia Carlucci Sí, soy yo Ah, ¿qué tal? Somos de Salubridad El bar tiene una denuncia por insectos, señora ¿Una qué? Cami, hola Hola ¿Te pasó algo? Me echaron de la productora Yo estoy segura que fue Sol Que le pidió al papá que me echen Ay, no te lo puedo creer Sí, no lo puedo creer Encima seguramente le está llenando la cabeza a Nacho ahora Eh... Bueno, igual Perdóname, Camino Pero vos también te zarpaste con lo que hiciste ¿No podés reaccionar así? Sí, ya sé No sé ¿Qué me pasa? Que soy calentona No me puedo controlar, no sé Y ahora me quedé afuera de todo Y me quiero matar Me siento re mal No sé qué hacer conmigo Bueno, igual Tranquila Está buenísimo que puedas aceptarlo Y eso ya es re importante Sí, ya sé ¿Y vos qué onda? ¿Con qué? Con Nacho ¿Por qué no le dijiste que vos no tenías nada que ver con el esclache? ¿Para qué, Cami? ¿Para qué no? Tío, la verdad no me importa lo que piense Tengo cosas mucho más importantes para preocuparme Acá está todo el informe que me pidió, Joaquín Muy bien, Nacho Casi se muere? Casi se muere ¿Cómo que casi se muere? ¿Qué pasó? No, Alexis, ¿qué decís? No fue así Pero sí anda diciendo por ahí que no sé Que tiene un tumor, no sé de dónde ¿Un tumor? ¿Cómo? ¿Qué tumor? ¿Cómo? ¿Dónde? No tiene un tumor, no es así Nacho, tranquilizate No, Pablo se desmayó, nada más El resto es pura locura de Pablo Y de Alexis, que cree que la vida es broma ¿Y qué? ¿No es broma la vida? Ok, ok, coincidimos en eso, es fundamental Pero yo digo, mientras tanto, ¿qué puede hacer? ¿Yoga? Pero no, querida, no El yoga es todo para adentro, todo home Él necesita algo más así como movidito, aerosalsa, aerobox, ¿no? No, es un patadura, Pablo Decime, ¿cuántas veces te llevó a bailar a vos cuando estuvieron juntos? Ay, tenés razón, ¿no? Pensemos en otra cosa ¡Ya sé! Hay que cambiarle la alimentación ¿Qué te parece? Totalmente Ahí coincido, eso Que le metió a tu hija en la cabeza De hacerse vegano No le hizo nada bien Le bajó las defensas completamente ¿Y vos qué querés, querida? ¿Que comas como tu hijo? ¿Porquerías? Hamburguesa, milanesa, papas fritas Eso es veneno, para que lo sepas Y la obesidad también causa muertes Para tu información Mirá que sos exagerada, Mariel Pablo, obeso ¿Se pueden callar las dos? Ay, sonamos Se le bajó el efecto del ansiolítico Bueno, Pablito Nosotras estamos tratando de ayudarte Estamos pensando en vos, ¿eh? Es cierto ¿No te gustaría hacer un poquito de yoga? No, 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 no Salsa, rumba, cha-cha-cha ¿Coger un poquito más de carne? Menos carne y más semillas Mabel no es un canario Tiene que cuidarse De ustedes dos me tengo que cuidar Me van a matar antes que mi tumor cerebral Pablo, no tenés ningún tumor cerebral No, vos lo que tenés es una depresión galopante Y acá con Sonia hay una cosita En la que sí estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Muy cierto Tenés que hacer terapia ¿Cómo una denuncia por insectos? Si acá no hay insectos La denuncia está hecha, señora No conozco persona alguna Que sea tan obsesiva por la limpieza Como la señora Carlucci Aquí no hay ningún insecto Por favor, si equivocaron de bar Váyanse Cállese, señor Morales, por favor Que no es su problema ¿Quién hizo la denuncia? No, no le puedo dar la información ¿Cómo que no me puede dar la información? Entonces cualquiera dice cualquier cosa de mi bar Y ustedes le hacen caso No, lo que pasa es que la gente a veces tiene miedo De hacer la denuncia Y la protegemos con el anonimato O sea que la persona que hizo la denuncia Es una persona cobarde ¿Te querés callar? Señora, sería todo mucho más sencillo Si revisamos el local Y si no hay insectos Acá no ha pasado nada Bueno, perfecto Vayan, revisen Y si hay un insecto Traigan, lo miramos ¿Te podés callar, Francisco? Si me permite Comenzamos por la cocina y los baños Por favor, pasa ¿Por dónde? Por acá, por acá Pasen, pasen Pasen y vean Vean, fíjense Los inodoros cómo están Brillan, brillan ¿Te querés callar? Está todo perfecto Callate, Francisco No me estás ayudando Terapia, yo ¡Ew! No, pero si Esto es el colmo ¿Por qué? Ustedes dos Que compartieron la vida conmigo Deberían tener bien en claro Cuál es, fue Y será mi postura Frente a aquellos que dicen Llamarse licenciado Pablo, por favor No lo puedo creer Seguís en la misma postura Que hace diez años No, querida Que hace veinte años Vos no sabés lo que le insistí Para que haga terapia de pareja conmigo No hubo caso No quiere No, por favor A vos lo que te haría bien Tienes una buena terapia gestáltica ¿Qué vos estás loca, Pablo? ¿Terapia de grupo? No, no lo conocés No, él lo que necesita es diván Puro y duro Que le tiren las obras de Freud Por la cabeza Eso es lo que necesita Vos no tenés idea, Mabel Pablo, un psicoanalista Lo da vueltas en cinco minutos Lo que él necesita es Una terapia sistémica Eso Lo tengo Lo tengo ¿Qué? Constelaciones familiares Eso Totalmente ¿Sabés qué? Yo constelé una vez Fuertísimo Sí, sí, claro Pero ustedes me están tomando el pelo ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Una familia del espacio? ¿Qué? Claro, sí Mi mamá es la osa mayor Mi papá es el oso menor Y yo soy la cruz del sur Va Pablo, por favor No te burles Animate a conocerte vos mismo Yo no necesito a nadie Para conocerme a mí mismo Yo me conozco a mí mismo perfectamente No necesito que venga Ningún nigromante universitario A decirme quién soy ¿Eh? No lo hice antes No lo voy a hacer ahora Y mucho menos en este momento Cuando tengo tan poco tiempo de vida Ay, Dios Sacar los trapitos a sol Ahora Qué humillante, por favor Empezar a contar todo desde chico Como si fuera fácil Como si yo hubiese arrancado La semana pasada Como a mí me gustaban los chupetitos No te digo Por un momento lo vi tan enojado Que pensé que ya estaba bien Que había vuelto a ser el de antes No, hasta que se dio cuenta que Se está por morir Ay, ya sé ¿Y si le conseguimos una bruja? Porque a lo mejor Está ojeado ¿No? Sí, no Yo mejor le tiraría el chin Ay, no me digas que sabés tirar el chin Y sí, sí Ay, a mí me vendría bárbaro Bueno, ¿sabés qué? ¿Qué? ¿Tres monedas iguales? Sí Que yo voy por papel y la pisa Dale, vamos Ay, qué divertido ¿Qué pasó? ¿Vino alguien a recepción? No, nadie Tranquila Fíjate ahí, tranquila Descansé un ratito ¿Eh? De... De Mabel, si sabés algo Se fue con Pablo A acompañarlo a hacerse los cheques ¿Y? ¿Naguna novedad? No, ninguna Si hubiera mala noticia Ya nos habríamos enterado Pablo no tiene nada, Andrés ¿Vos decís? Sí, estoy segura No le creo nada de eso De que se está por morir Que tiene no sé qué cosa en la cabeza Son mentiras Son las clásicas mentiras de Pablo Bueno Si lo decís vos Pero vos me lo advertiste Un montón de veces Y tenías razón Y acá está la prueba Bueno, tranquila Tampoco te pongas así Vos sos un tipo honesto, Andrés Vos sos un tipo transparente Te podrás haber equivocado Sí Pero no No tenés maldad Y además la mentira no va con vos Y... Y a mi manera de ver las cosas Y eso es algo muy valioso Sí, para mí también Y para mí también Vos sos muy valioso ¿Sabés qué? Podés contar conmigo siempre, ¿no? Lo sabés ¿Qué pasa? Nada Que de nuevo no me funciona Este teléfono Y me quiero comunicar con mi papá Bueno, tranquila Según lo que yo sé Cuando se lo llevó No estaba bien ¿O no? Sí Sí, es que no creo Que tenga nada grave Pero igual Fue una situación horrible Cuando se desmayó Sí, sí Pero tu viejo es un exagerado Vos lo sabés Lo decís siempre Sí, sí, tenés razón Sí, puede ser Ey, no... No te quiero ver triste Tranquila No, es que no estoy triste Estoy preocupada Bueno, no quiero verte preocupada Quiero que estés bien Quiero verte contenta Como estás siempre Es una cuestión de voluntad A veces, ¿no? Sí Y de dejarse ayudar Como vos lo hiciste conmigo Qué lindo encontrarte por acá A esta hora Triste, preocupado o feliz Vos hay algo Que no podés ocultar ¿Qué cosa? Qué hermosa que sos Estaba con una mujer En el auto Sí ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo? Mirá la cara ¿Cómo es que tiene que ver? Lucho ¿Una mujer en el auto? ¿Me estás diciendo? Pará, ¿qué tiene que ver? A ver Uy, vos estás pensando Que ya que Santiago No, a ver A ver, pará, pará ¿Qué es lo que estás diciendo? Digo Digo que me está engañando Eso digo Bueno, nada que ver Nada que ver A ver, a ver, ¿cómo sabés? Porque lo conozco Bueno, entonces decime A ver, ¿quién es esa mujer? No lo sé Porque la vida respiró No te puedo decir Perfecto, perfecto Buenísimo Buenísimo Él a mí me dice Que tiene una reunión De trabajo Pero no No Resulta que el señor Tiene una cita Con una mujer Lo que pasa Que vos tenés mucho tiempo Para pensar pavadas Estás haciendo la croqueta De algo que no es Puede ser un sponsor La mina Puede ser una persona De la empresa Cualquiera Que sé yo, no sé A ver No cubras No lo cubras Santiago anda en algo Hace unos días Compró unas flores Para hacer un regalo Corporativo Eso dijo Sí, ahora vos lo ves En el auto Con una mujer Es ella ¿Te das cuenta? Porque estás haciendo Una película Que no es No Decime cómo era ¿Cómo era? Rubia Morocha Linda Decime la verdad Era linda Decime Decime Por favor Lucho Describime ya Cómo eres esa mujer ¿Qué? ¿Qué tenemos una hija? No No No, 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 no No puede ser No No lo puedo creer Hermano No 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 Nunca me dijiste nada No Yo no me imaginaba ¿Por qué? ¿Por qué nunca me dijiste nada? No sé Es raro Pero desde que no están mamá y papá En los momentos difíciles Me siento sola Pili Pili yo sé que no es lo mismo Obvio Pero bueno Quiero que sepas que yo estoy ¿Eh? Yo sé Padrino Tienes una soledad distinta Claro Se me mezcla todo No Yo sé que no puedo evitar pensar ¿En qué? En mis papás biológicos Te entiendo Es raro Pero en los momentos malos Lo sé Es como Como que siento bronca Y siento Siento como si me faltaran los cuatro Es un montón Es mucho, ¿no? No No, no es mucho No, es más Yo pienso que Aunque estuviese Sergio y Margarita Te estaré preguntando también por tus papás biológicos Porque es una pregunta que va a estar ahí Siempre ¿Sí? No sé ¿Quién son? A veces Me cuelgo durante horas Y no paro de pensar No paro de pensar en ellos En cómo son Me imagino ahí Ahí frente a ellos Porque tienen que estar en alguna parte del mundo Y es probable A veces te pregunto ¿Vos querés que los busquemos? A veces parece como si a mí no me importara nada Como si me dieran lo mismo Si existen o no Pero no es así Es así En el fondo me da curiosidad Mi amor ¿Cómo curiosidad? ¿Qué te da curiosidad? Quiero saber por qué me abandonaron, padrino Porque no entiendo No entiendo cómo pudieron abandonarme Mi papá me trajo a Buenos Aires Para que nadie supiera que estaba embarazada Él me obligó a venir Sin decirle nada a nadie Santiago Yo... Yo tenía 15 años Estaba asustada Te juro Te juro que no No pude hacer nada En serio, te lo digo, Juli Podés contar conmigo siempre Siempre podés contar Ya lo sé Ya lo sé No hace falta que me aclares nada Lo sé Yo me lo demuestro En tu manera de actuar Me lo demuestro Estás acá conmigo Escuchándome Acompañándome Ayudándome Sin juzgarme Bueno, yo no soy nadie para juzgarte Bueno, ¿ves? Perfectamente podrías decirme Yo te avisé Porque vos me lo avisaste Vos me dijiste que yo con Pablo Podía llegar a salir lastimada Y yo no te escuché Bueno, pero yo todo lo que te dije Fue para que estés bien Viste, no quiero verte sufrir Quiero que seas feliz realmente Pero si tener razón Significa que vos estés mal Y yo, la verdad, me quiero matar No, es que es mi culpa Hice todo mal Todo mal hice Bueno, pero pará No te pongas así No te castigues No, es que arruiné todo Me dejé llevar por una fantasía Le cerré la puerta Que pudiéramos recomponer Nuestro matrimonio Me elegí mal Me elegí muy mal Bueno, basta Basta Me dio la recepción Porque si me largo a llorar acá Ya no para más Y no quiero hacer más escenas ¿Tienes? Gracias ¿Tienes? ¿Tienes? Bueno, el segundo beso Fue mucho mejor que el primero Sos un tonto bastano ¿Por qué? Porque soy tonto Si pienso que te estás entusiasmando Un poco conmigo No te quiero mentir, Tommy Y no me mientas Decime qué onda Y a mí me duele todavía Lo de Nacho Y bueno, sí, sí Es entendible Pero voy a ver Pero voy a ver si logro Que te olvides Un poco De este pibe ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este pibe? Recién lo nombraste ¿Cómo se llama? Estás loco ¿Cómo me volvés? No me entra en la cabeza, Manuela No, no, no Lo puedo creer No, no ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste nada? Me podrías haber buscado Pero no sabía cómo encontrarte, Santiago No había internet No es como ahora Que hay redes sociales Yo no... Además te me diste Vuelto a Bogotá Me buscabas ahí Yo habría aparecido Pasaron muchos años, Manuela Sí, yo sé, yo sé Pero cada año que pasaba Se me hacía más difícil Entiéndeme Quiero conocerla ¿Qué pasa? ¿Vas a negarme a conocer a mi hija? Santiago, es que... Es que mi hija no está conmigo ¿Cómo? Mi papá me obligó a darle a la adopción cuando nació Yo lo llamo No lo llames porque no te va a atender El pibe está en una reunión ¿Está reunido con esa mujer? Dios, ¿para qué te habré dicho? Porque sos mi hermano Por eso me lo dijiste No lo llames En serio te digo Pará Pará, pará, pará ¿Por qué no querés que lo llamen? ¿Eh? Vos sabés algo Y no me lo querés decir ¿Es eso? Santiago, entendeme Por favor Yo tenía 15 años Prácticamente me obligaron A darle a la adopción Me la arrancaron Y yo... Yo no pude defenderme Te lo juro Pero no pasa un día Un día en que no me arrepiento De no haber luchado más Te lo juro Entonces vos no sabés Quién es nuestra hija, ¿no? No, yo sí sé Sí sé quién es La busqué Y la encontré Hace unos meses Y tiene una familia Una buena familia Está bien Pero no... No fui capaz de decirle Que soy su mamá Todavía no Soy tu hermana A mí me tenés que cuidar No lo tenés que cubrir a él Yo no lo estoy cubriendo a él Ah, no Entonces, ¿por qué no querés que lo llame? A ver, decime Porque lo conozco a él Y te conozco a vos Si lo llamás, se va a calentar Está en una reunión ¿Y para qué? Qué divino que sos Cómo lo cuidás, ¿eh? Cómo lo cuidás Pero no lo estoy cuidando a él Te estoy cuidando a vos ¿A mí? Sí ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo de mí? ¿Qué te dijo de nosotros? ¿Qué te dijo? Decímelo No me dijo nada, Lola No me dijo nada No lo puedo creer Te juro que no lo puedo creer Mi hermano cubriendo la infidelidad de mi marido No te es sin fe, Santiago ¿No? Vamos a ver Te juro que lo vamos a ver No, esto es una locura No, no lo puedo creer No puedo creer que tengamos una hija No puedo creer que haya sido adoptada No lo creo Pero ella lo sabe Ella sabe que es adoptada Sus padres adoptivos Se lo contaron todos Santiago Ah, bueno Por lo menos hubo un rato de sensatez, ¿no? ¡Dejá de llamarme, carajo! ¿Me cortó? ¡Lo mato! Mira, lo mato Basta, se acabó, Lola Se terminó Basta Dame el teléfono Dame el teléfono, por favor Te lo pido A ver, pará un poquito Te calmás un poco No me gusta cómo te estás poniendo En serio te digo Mucho, de verdad Por favor, te lo doy Decime la verdad Yo me la banco Decime la verdad Vos avísalo Vos avísalo Decímelo Te lo pido, por favor Lola A ver Te estoy diciendo todo lo que sé Tranquila No pasa nada El pibe está en una reunión ¿Entendés? Vos te estás haciendo la cabeza Por algo que no es Hermanita Mi dispongo Cortá Le bajó un cambio Y relajó Dale ¿Sí? ¿Bueno? Bueno Sí Perdóname, Santiago Perdóname No No, no tengo nada Que perdonarte Estoy procesando Todo lo que vos me dijiste Que mucho No 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 lo puedo creer Pili Yo quiero que vos Sepas Que tenés la posibilidad De buscar a tus padres biológicos Y encontrarlos Aunque sea para preguntarles Por qué hicieron lo que hicieron Yo lo que quiero es que vos Hagas lo que sientas Lo que sientas acá Que no pienses En tus hermanos Acá en la casa En mí En nadie Solamente en lo que vos sientas Y si querés Encontrar a A tus papás biológicos Yo quiero que vos sepas Que podés contar conmigo Que yo te voy a ayudar ¿Eso es lo que querés? Pili No No No, no No, todo va a seguir Como hasta ahora Esta es mi casa Mi familia Es esta Fla Vos sos una chica Ordenada Pulcra Bien ¿Me querés sacar la mano de encima Por favor? Pará Cualquier ocasión aprovechás Cualquier ocasión Mi abrazo fue una caricia cariñosa Pará Por favor Basta No es el Ay, Dios Todo bien, ¿no? Eh Por favor, por favor Si encontró algo Lo podemos decir Cinco, por Dios Este hombre no habla Por mí Se lo juro Menos mal Porque lo único que le faltaba Era sumar un intento de coima A los problemas de cucarachas Que ya tiene ¿Cucarachas? Si Encontré algunas en el baño de mujeres No puede ser Señora Le vamos a tener que clausurarle el local ¿Qué? No Bueno, así que lo del video de Nacho Es esta noche Sí Sí, lo vamos a ver todos juntos Sí, claro Como un estreno acá Sí Sí, es como un estreno Estás contenta, ¿eh? Estás contenta por Nacho Sí, sí Así que basta Basta, basta Vamos a estar bien pum para arriba Porque estoy muy contenta por mi hermanito Que es un grosso Muy bien Igual no quiero que sea grande No No, eso no va a pasar ¿No? ¿O te parece que no lo ha visto últimamente? ¿Cómo está? Mucho celos Mucho estoy a mil Muchas sesiones de fotos La full La estrellita mía Bueno, hay que darle un poquito de tiempo Lo que pasa es que le cambió la vida Con todo esto, ¿no? Sí Sí, pero yo no quiero que cambie con nosotros Nada Yo estuve desde que cantó el elefante Trompita Te juro Sí, eso sí Lo aprendimos a cantar juntos No le va a pasar, no le va a pasar eso a Nacho Hay que estar atentos, no dejarlo solo Pero no, no le va a pasar No va a cambiar Sí, vamos a ver cuando tengamos a las fans En la puerta de casa gritando por él ¿No? No, va a estar bien, todo va a estar bien ¿Vas a verlo con nosotros? Bueno, si me invitan, sí Lo veo con ustedes Yo te invito, estás invitada Bueno, sí, lo vemos juntos entonces ¿Qué haces? Te dije que te quiero mucho Yo también te quiero mucho Te quiero mucho, mucho, Pili Una cosita más como lo que estuvimos hablando No, no No, no, pero es una cosita más y no te lo digo más Yo lo que quiero es que vos sepas Que si en algún momento cambiás de opinión Y querés buscar a tus papás geológicos Yo voy a estar para ayudarte Es eso Ok Es eso, nada más Vamos Santiago, llamala a tu mujer Mira, si pasó algo Por ahí te necesita No, no puedo, mano ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? Para mí hay un antes y un después de hoy Y yo ya no Ya no puedo volver el tiempo atrás ¿Te sirvió algo para tomar? No No, no, no Tenés razón Yo me tengo que ir a A mi casa Tengo que aparecer Además quizás le pasó algo a mi hija A mi A mi otra hija, Katy Pero no, no puedo decirte así Trata de calmarte Y que no, no sé qué hacer No sé qué decir Lo único que estoy seguro Es que no quiero hablar ahora Ahora no Perdón Perdóname 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 Qué rico lo que está preparando. No, saque esa más que cosa. Es para que lo comamos todos juntos cuando veamos el video de Nachito. Hoy nace una estrella. Superstar. Mirá. ¿Qué tal, eh? Si te dejé las toallas tiradas en el baño. Qué raro. ¿Te hacés el video? No es para hacer chistes. Estaba apurado. Me tenía que ir. Tenía una rueda de prensa. ¡Ay! Una rueda de prensa. Yo no sé si quiero ser una estrella como él. No, yo tampoco. Lo digo por los autógrafos, por las fotos. La verdad, eso no es lo mío. Imagínate salir a la calle y todos se te tiran encima. Lo mío es cantar. No me va a hacerme el lindo. Bueno, porque te conozcas en la parte de tu carrera. Y además vas a querer cenar estadios. Así que... Sí, sí, obvio. Quiero llenar estadios y todo eso. Pero nada, no es lo más importante. ¿Cuál quiero? ¿En tiros? Sí, no es lo más importante. Lo más importante es que la gente escuche mis canciones, mi música. Y si no, bueno, no pasa nada. Ahí está. Está muy bien. Él tiene los pies sobre la tierra, como debe ser. No todos los artistas son así. Sí, bueno, pero me parece que a partir de ahora voy a tener que empezar a llamarlo señor Miranda. No, señor Nacho Miranda. ¿Sería tan amable alcanzarme la mayonesa, por favor? Cuidado, señora, que el señorito se va a enojar. No lo haces, no lo haces, chica, por favor, por favor. Pero sí, en serio, señor Miranda, discúlpenme si lo prendí con el tema de las toallas en el baño. Por favor. Si yo te quiero mucho, estoy muy contenta por vos, Nachito. Bueno, a ver, contanos cómo siguió. O sea, ahora después que saca el video de la tele, cómo sigue la cosa. Y bueno, sale por los canales de cable, algunos canales de música y por la radio. Bueno, y canal local. Canal local. Y si va bien, Latinoamérica. Qué lindo, pero no me va a dar más bola. No. La verdad, Nachito, estamos todos muy orgullosos de vos, eh. Gracias, muchas gracias. Y ahora que te agarro el buen humor me vas a mandar a dormir al toque después de ver el video, ¿o me puedo quedar celebrando con mis amigos un rato? No, 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 no. ¿Solo por hoy? Solo por hoy, fiesta autorizada. ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Muy bien! ¡Fiesta, fiesta! ¡Ah, mirá! Hermanita, muy bien, te felicito, era lo que tenías que hacer. Ay, Juli, pero pobre Santiago, quedó muy mal, salió desbordado de acá. Y sí, le pasó un tren por encima. No sé, me siento culpable, yo creo que le debí haber dicho las cosas de otra manera. No, 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 no existe una manera suave de decir una cosa así, se dice y ya. Y sí, el shock es inevitable. Claro, esa es la palabra, quedó shockeada. Bueno, pero vos hiciste lo correcto, vos tenés que seguir manteniéndote firme porque vas por buen camino, mano. Seguro que ahora te sentís más liviana. Ay, sí, sí, la verdad que por primera vez en mi vida me siento más liviana. No mejor, no bien del todo, pero poquito. Muy valiente. Más o menos. Pienso lo que se me viene ahora y... Porque no le dije que su hija es Pilar. Ay, no, pero no nos adelantemos, jefecita. Vamos bien, pisando firme. La próxima vez que hablas con él, le decís que es Pilar. Claro, tal cual, más de a poco. Claro, que el pobre hombre vaya digiriendo la noticia. Sí, vos pensás que es de la única manera que podés estar con Pilar. Diciéndoles a todos la verdad, diciéndoles a todos quién sos, enfrentándote vos misma con la verdad. Ojalá que llegue ese día, Juli. Sí, va a llegar, vos tenete fe. Vas a ver que sí porque vos te mereces ser feliz, porque ya sufriste demasiado. Bueno, vos debés estar agotada, ¿no? Sí, no doy más. Bueno, te podés dar una ducha, te cambiás la ropa y con Juli vamos preparando algo para comer. Sí, sí, es suficiente. Dale, tranquila que con Ramona nos encargamos de esto. Gracias. Tenemos que estar preparadas, Juli. Sí, ¿no? Sí, preparadas y más unidas que nunca para sostenerla a Manuela. Que no se nos caiga como las torres gemelas, ¿eh? Lola. Sí. Sí, sí, claro, puedo hablar de sí. Dime. Ay, discúlpame, Joaquín, que te moleste hasta ahora, pero estoy muy preocupada por Santiago. Mirá, me dijo que tenía una reunión de trabajo, pero no llegó a cenar, tampoco me responden los llamados. ¿Por casualidad vos sabés algo? No, no, las reuniones no eran conmigo. Estuvimos juntos, pero después él tenía que seguir por su cuenta. Ah, qué lástima. Tenía la esperanza que estuviera con vos. Él quedó a cargo de la prensa. Ah, ¿estará reunido todavía? Y es muy probable, pero yo trato de ubicarlo y le digo que te llame. ¿Te parece? Sí, sí, por favor, ni bien se pasa algo, llámame, ¿sí? Mil gracias, Joaquín. De nada, de nada, estamos en contacto. Ay, por Dios, Junior, ¿me alejás? Eso que tiene un olor a esa hamburguesa me dan ausias. ¿Y eso que estás comiendo vos qué? Es verdad, la coliflor esa tiene como una baranda. Sí. Bueno, pero por lo menos es natural, sí, no como lo que comen ustedes. Ay, pero es rico, es rico. ¡Papá! No, no, perdón, no, me tenté. Un pedacito, una puntita, comida más. ¡Qué rico, rico! ¡Junior! Cada vez, cada vez. ¡Papá, le podés decir algo! Pero Pablo, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, acá estoy, muriendo de a poco. Ay, basta con eso, Pablo. Mirá, si querés disfrutar a tus últimos momentos de vida, mirá, me compras una Play y jugamos hasta que estires la pata. ¡Junior! Mira, la verdad es que tu hijo tiene razón, ¿por qué no jugamos al... ¿Qué? ¡Dígalo con Vivica! ¡Junior! Bueno, bueno, yo juego, ¿está bien? Pero con él no, con él no. El que quiere ser de mi equipo le rompemos el culo a todos. Ah, bueno, va. Sonia. Vamos, Ramón, a atender. Ay, Manu, estás acá. Te iba a llevar el teléfono a tu cuarto. Ay, gracias, Juli, pero no, no voy a atenderme. ¿Por qué? ¿Quién era? Joaquín. Era Joaquín. Quiero contarle que hablé con Santiago, pero ahora no. Ahora no, no, porque voy a llorar. No, está bien, está bien. No tenés que hablar más por ahí, estás muy sencilla. Vamos a la cocina, que de la mano nos procura algo rico para comer. Hola. Santiago, por fin. Joaquín, casi no, no te atiendo. Pero ahora somos socios y la vida te cambia, te cambia en un segundo. ¿Vos estás bien? No, 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 estoy bien. Justamente por eso te digo. Por lo que te dije, porque a veces, querido socio de la vida, la vida te cambia en un segundo. ¿Estás en un bar? ¿Dónde? Ah, sí, sí, lo conozco, lo conozco. Hacemos un favor, Santiago, no te mueves ahí, ¿eh? Quédate ahí. Nunca, jamás, en la vida yo pensé que me iban a clausurar el bar. Qué bochor. Pero no, vieja, no, no va a pasar eso. No, no, vieja. Por favor, si limpio todo el tiempo. No me voy a dormir sin dejar todo impecable. No es justo esto, no es justo lo que me pasa. Para acá, tranquilizate un poco, Fla, no pasa nada. De último, ya está, se fumiga y listo. ¿Ya está qué? ¿Ya está qué? ¿No ves que me pusieron la franja de clausurado en la puerta? ¿Sabés lo que es eso? Que me van a espantar todos los clientes. Eso significa. Acá no viene nadie, no viene nadie. La gente no le gusta ir a los lugares sucios. Vieja. Me van a arruinar el negocio. A mí me van a arruinar el negocio. Tranquilizate. Estás exagerando un poco, ¿no? Esperá, esperá. La gente te conoce. Va a seguir viniendo igual. Claro. Además, eran dos cucarachas. Dos cucarachas. No hay nido. No hay nido. Y eso es muy bueno. ¿Y vos cómo sabés eso? Justamente, al ser dos cucarachas. Eran dos cucarachas grandes. Cuando hay nido, son muchas chiquititas. ¿Viste las chiquititas? Sí. Esa. ¿El chabón de salubridad te mostró las cucarachas a vos? Obvio. Vos pensás que yo le hubiese dejado que clausure el bar. ¿Estás loco? Me hubiese impuesto ante él. ¿Cómo no? Claro que sí. Me las mostró. Eran dos caballos. Ay, ya. Cuidado. Sí. Sí, de verdad. ¿Y sabés por qué? Porque están bien alimentadas. Eso se nota. Es porque vos cocinás muy rico. No te hagas el gracioso ahora. ¿No ves cómo estoy? Que no es el momento. Bueno, está bien. No me hago más el gracioso. Ok. Pero las cucarachas no son de acá. Vinieron de afuera. No, no. Ahora, la pregunta es ¿de dónde habrán venido? ¿No? Habría que investigar. Lo que me falta ahora, detectives de cucarachas. Qué maco. ¿Otro? ¿Puede ser? Santiago. Uy, mirá. Vino mi socio justo. Dos. Eh, no, no. No, está bien. No, dale. Nos vamos en taxi. Bancáme en esta. Eh, una tónica con limón, por favor. No, no. Está bien, está bien. Vine y te ubiqué porque, bueno, me llamó Lola. Sí. Me llamó a tu mujer que está preocupada. Sí, sí. Me estuvo llamando todo el día y no... No la pude atender. Ahora sos la última persona que me imaginabas que iba a venir. En este momento. No sé, no... No te hacía acá. Bueno, igual... No tenés la obligación de contarme nada, eh. Es que, tranquilo, tendrás tus razones. No, no. Es que no sé cómo... Cómo volver a mi casa, cómo... Mirar a Lola, cómo ver a mi hija Katy. Es una locura todo esto hoy. Sí. Me parece que querés hablar. Si es así, yo te escucho. Puede ser. Quizás seas la persona indicada. No nos conocemos tanto. Sí somos socios, pero... Tengo una hija. Otra hija. Esta tiene 17 años. Y me acabo de enterar. No te la esperabas, ¿no? Yo tampoco. Ya se está bailando. La loca, la loca. El rezo de la loca. La loca. Tocando a alguien. No podés hablar, eh. Perdón, papá. Puedes arriesgar, dale. Tirá un nombre. Dale, Pablo, arriesgarlo. De más. ¿Nombre de qué? Un nombre de la película que está haciendo mal hace tres horas, papá. ¿Qué te pasa, Mabel? Estás como desquiciada. Por supuesto que tienes lógica eso que haces. ¡Dios mío! ¡Pablo, hasta yo lo sé! Es la novicia rebelde. ¡Junior! ¡Sos un muerto! ¡Sos un muerto, loco! No eres tonto, Junior. Tranquilo, chiquito, que en breve una sombra ya pronto será. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya está. No, no, dale. Vení, Oli, te toca. ¡Oli! 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 Pablo, vení. Pensáte una bien difícil. Bien difícil. Hay que hundirlos. Hundirlos. Pensá. Pensá. Dale, dale. Pablo, sí. ¿Qué? La suma de todos los miedos. No, no. Pablo, no. Difícil. Ya la escucharon. Dale, dale. ¿Qué? La muerte de un viajante. Pablo, dale. Por favor, dale. Ah, sí. El regreso de los muertos vivos. Bueno, bueno. Papá, ¿le podés poner onda? No, no. Dale, sí. Pensáte una. Algo para arriba. Al oído, al oído. Dale. Pensá, pensá. Dale. ¿Qué? No sé. Una de dibujitos. Eso, sí. Una de dibujitos. Ah, sí. Todos los perros van al cielo. Bueno, no, no. Ya está. Ese de dibujitos es de pum para arriba, va para arriba, va para el cielo. Ay, Pablo. Esto está impresionante. Ni loca veía sola el video. No, no. Es mucho mejor que la veamos juntos. Es mucho más divertido. Además, te digo, con esta picadaza que se mandó a Azu. Está tremenda. Mejor que imposible. ¡No! ¡Maldá poquito para que lo pases! Sí, 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 sí. ¡Ay, qué emoción! ¿Qué hace Camila acá? No sé, yo no la invité. Yo la invité. Es mi amiga. ¿Tenés algún problema, Nacho? ¡Vos fuiste la que me hizo Scratch o Porfei! ¡Sos una guacha! Pará, pará, pará. ¿Qué estás diciendo, imbécil? ¡Yo no te hice nada! ¡Ay! Es mi amigo amigo. ¡Es una turra! No, no, no. Pará, pará. A gritar a mi casa no. Te calmás, Soledad. Te calmás. Y vos seguro le dijiste a tu papito que me echaron de los coros, ¿no? ¿Acomodada? ¿Te echaron de los coros? ¿Cómo que te echaron? Sí, esta turra no te contó. ¡Mami, por favor! No te engañas. Yo no tuve nada que ver. Eran muchas y eligieron a las mejores voces. ¡Yo tengo la mejor voz! Bueno, basta, basta. No quiero peleas y menos hoy. Yo no sabía que iba a estar esta chica acá. Yo tampoco sabía. Bueno, ya está. Se encontraron en mi casa. Ya fue, chicas. ¿Se pueden calmar? ¡Ay! ¿A qué hora empieza el video? En cualquier momento. Para cortar el programa. Cuidado, Soledad. Bueno, estemos atentos, ¿sí? Vamos a presentar a los chicos. Venga por acá. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno, tenemos... ¿Ay, mala onda o me parece? Bueno... ¡Sí, sí! ¡Ay, mala onda! 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 Vamos a tiro nosotros. ¡No me digas, chiquito! ¡Ay, qué pesado que sos con eso, Mabel! ¡Cortala! Bueno, está bien. Energía, Pablo. Energía. Dale, dale, Pabrito. A ver, mirame. Mirame. ¿Cuántas palabras son? ¿Cuántas? 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 ¿Y? ¿Cuatro? Cuatro palabras. Muy bien, perfecto. ¿Cuál vas a ser? ¿La primera, la segunda, la tercera? No. ¿La primera? No. Tres o la tercera. ¿Tres palabras? Tres palabras. No seas mala onda, chiquito. Pero, Pablo, un poco, por favor. Si no, no la va a adivinar nunca. Dale, dale, Pablo. A ver. ¡El disparo mortal! ¡El disparo mortal! No. Eh... ¿Desde el abismo, salcónico? No. Lo mataron. Lo mataron. ¡Vamos! No sé qué decirlo. ¡Uh, Pablo! Hay otra cosa, dale, Pablo. A ver, probá, probá. ¿Qué? ¡Cuida! ¡Los piracas del Caribe! No, tampoco. Y no entiendo. ¿Qué? Una de Sandro. ¡Ah, una de Sandro! ¡Ay! ¡Papá, dale! ¿Le puedes poner onda? ¡Dale! Mamá, la vimos 38 millones de veces. Bueno, pero ¿qué película de porquería le dieron? Pobre. No estaba pudiendo. No estaba pudiendo. ¿Vos lo estás pudiendo adivinar? Pero ¿es algo depre lo que le dieron? Escúchame, Mabel. No es ninguna de las que tiraste y nosotros a Pablo no le dimos ningún título depre. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Listo! ¡No! ¡No! A ver, bueno, pará. ¿Cuál era, Pablo? ¿Me puede decir cuál era? La fiesta inolvidable. Ah, bueno, listo. Ya está, no. De las mejores comedias de la historia. No sé cómo no te diste cuenta, Mabel. ¡Ah! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué época! Me voy a ir a dormir. Si no les molesta, les voy a usar el cuarto hoy. Y antes que nada, quiero agradecerles. Porque si yo no despierto, quiero que sepan que este esfuerzo que han hecho para que yo sintiera un poquito menos de tristeza en estas últimas horas de mi vida. ¡Ay! 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 El tumor, ¿viste? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, bueno! ¡Ahora que se fuiste muerto! ¿A qué jugamos? ¡Ah, bueno! ¡Está allí! ¡Está por acá! ¡Está, querido! ¿Qué? Ya empieza. Ya lo mandan en cualquier momento, ¿eh? ¡Baja! Tranquilá, esteme. Yo quería verlo con Joaquín. Igual, hija, pero tuvo que salir por cuestiones de trabajo. Sí, yo sé. ¡Ay! 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 Yo me pregunto, ¿quién pudo haber tenido tanta maldad como para hacer la negociación? Sí, eso es verdad, ¿no? Para mí fue alguien que vio una bucaracha, ¿no? Bueno, pero me tendría que haber avisado a mí primero. Claro. Me avisa. Esas ganas de perjudicarme, nada más. ¡Ganas de perjudicarme! Escuchame una cosa, Fla. Tampoco te paranoiques tanto, ¿viste? No sé quién va a querer que te clausure en el bar. Claro. ¿Qué mina va a querer eso? Muy buena. ¿Y vos cómo sabés que fue una mina, nene? Porque la cucaracha estaba en el baño de mujeres, ¿no? Estaba en el baño de mujeres. Elemental, Watson. Buen baño, permiso. ¿Qué tomás? Entonces, un cappuccino a la italiana. Me encantaría. Dale. ¡Qué rico! Bueno, que sean dos. No, yo una lágrima y ella... Yo escuché lo que quiere ella. Ya la escuché a ella. ¿En qué te quedaste pensando, Fla? ¿Tienes que sentir bien? Sí, es que me agarró un poco de náuseas. Creo que... Debe ser el embarazo, ¿no? Es eso. Estoy mejor ya. Gracias. ¡Claro! Con razón le dieron náuseas. ¿De qué hablás más? ¿Qué te pasa? ¿Está bien? Sí. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. Me acordé de una clienta que pudo haber visto las cucarachas y no me dijo nada. ¿Quién? Nada, no la conoce, no la conoce. ¿Tú pensás que ella puede estar involucrada con la denuncia? Seguro. Nunca lo vi así a papá, ¿eh? Tengo miedo que no sé qué haga, alguna locura. Ah, no te preocupes, hijita. Si no cometió ninguna hasta ahora, no lo va a hacer. Quédate tranquila. Chicas, no tiene el coraje. Lo suyo, eso. El melodrama. Ay, ni que lo que nos hiciera tanto esta. No empieces, mamá. Mañana a la mañana se levanta y pum. Se le pasa todo. ¿Qué? Cuando nos entreguen los resultados de la de Benesis. Y si algo de lo que le pasa a Pablo tiene que ver con eso. Y si no puede estar tan deprimido solamente por Julieta, no. ¿Y por qué no? Palá. No me digas que te pintaron los celos. Por favor. Bueno, un poquito. Bueno, a mí también. Pablo se ve que esta vez se enganchó en serio. Hasta la médula, querida. Bueno, pero por ahora Julieta le bajó la persiana. Igualmente, para mí lo de Junior también lo tiene preocupado, ¿eh? Y sin que ajuste a Julieta para bancarlo. Bueno, pero nos tiene a nosotras. ¿Para qué estamos? A ver, en eso te doy la derecha. Nosotras sí que estamos, ¿no? Bueno, bueno. Yo me voy a quedar a dormir porque quiero estar acá mañana bien tempranito cuando lleguen los resultados de ese ADN. Permiso. Ay, sos todo un balón, hermanito. Estás lindo. Canta mi hombrecito. Salís hermoso, Nacho. Cállate. Este maquisorio sale rara, ¿no? ¿Rara? Rara sos vos queriendo figurar desde atrás, Camila. Paren, paren. Mirá, ay, mirá cómo estiré el cuello para aparecer en cámara. ¿Cómo es que tuvieron que cortar? Yo estaba ahí en edición. Callate, pero vos estás ahí por tu papá. Bueno, basta, basta, basta. Por favor, cállate. Déjenme escuchar. Si quieren pelear, vayan a mi cuarto, ¿vale? ¿Te das cuenta, Joaquín? Esa chica fue el gran amor de mi vida. El gran amor de mi adolescencia en Colombia. Y se fue así de un día para el otro sin despedirse ni nada. Yo no entendía nada, me partió el corazón. Y sabía interiormente que no había terminado eso, que había algo inconcluso, que algo me faltaba. Es hermosa. No te hace una idea de lo linda que es. Pero de un día para el otro volvió a aparecer en mi vida y con esta noticia, que estaba embarazada. Por alguna razón, sus padres se la llevaron, la trajeron para Argentina y tuvo mi hija. Una hija que hoy tiene 17 años y que no conozco. Y esa hija, nuestra hija, nos va a unir para siempre. Y esa es la naturaleza. Y esa es la fuerza de mi voz. Y esa es la fuerza de mi voz. Gracias por ver el video.